Partidazo de Jefferson Zavarino. Bienvenidos chicos a mi canal. Se enfrentó el Botafogo contra Volta Redonda por la Serie A Carioca y nuestro vino tinto Jefferson Zavarino vio acción desde el inicio y registró un gran partido con gol y asistencia. Un Zavarino que está comenzando a calentar motores en Brasil y esto es una buena noticia para nuestra selección. Vamos a ver las estadísticas del jugador y vamos a ver por supuesto el gol y la asistencia pero primero que nada me gustaría que le den like al video lo vean completamente, se suscriban que es totalmente gratuito y deja tus comentarios que te pareció el juego del vino tinto. Comencemos. Botafogo goleaba 3 goles por 0 a Volta Redonda con goles de Bastos en el minuto 9 a pase de Jefferson Zavarino Jefferson Zavarino en el minuto 22 y Junior Santos en el minuto 90. Así saltaba al terreno de juego Botafogo con Jefferson Zavarino por la derecha como volante por derecha, una puntuación de 8.2 para el número 10. Nada más estuvo por encima del Gatito Fernández, el portero con 8.4. Vamos a ver las estadísticas del vino tinto. Aquí podemos ver el mapa de calor. Corrió por toda la cancha, no de manera intensa, pero sí está por toda la cancha. Estuvo recorriendo toda la cancha, jugó 90 minutos, anotó un gol, dio una asistencia, tocó el balón 33 veces, dio 20 pases completados de 25, un 80% de precisión, de efectividad, pases claves 2, tiró un centro, no llegó a destino, balones en largo 2 de 2, tiros a puerta 2, regateó una vez y completó ese regate, duelos en el suelo ganados 5 de 13, duelos aéreos, ganó 1 de 2, perdió el balón 11 veces, cometió dos faltas, recibió una falta y fue regateado una sola vez para tener así una puntuación de 8.2 y sin más preámbulos, veamos el gol y la asistencia del vino tinto. Tiro de esquina para Botafogo y se encarga de cobrarlo el número 10, el vino tinto Jefferson Zavarino, aquí lo podemos ver, tira el centro al primer palo, entra basto, la cruza completamente, gol, gol del Botafogo y aquí vamos a ver el gol del volante, vino tinto Zavarino, recibe con el pecho, se acomoda, dispara, desvío del defensor, gol, 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 del Zuliano Jefferson Zavarino, que se arrodilla y lo celebra mirando al cielo, uno de los mejores partidos de Zavarino desde que aterrizó en Botafogo, así que nada, si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte que es totalmente gratuito y deja tus comentarios que te pareció el partido de nuestro vino tinto. Chau.